¿Clases? La actividad de la 104, pues. Constanza Abriones. Constanza Montserrat. Eso. ¿Cómo sabe? Porque tu mamá te llama de Monse, pues. No te lleves de conmigo. Es verdad. Ya. Emilia, si me estás escuchando, ¿te puedes quedar después al final, por favor? Queda la misma explicación a la Emilia. Emilia, ¿me confirma si me escuchaste, por favor? Y así, uno por uno. Emilia, ¿me confirma si me escuchaste, por favor? ¿Te puedes quedar después de clases? Cuando nos conectemos, ¿te puedes quedar, por favor? Ya. Qué terrible. Ya, chiquillos. Estamos en la clase 93, 93. Y el objetivo de hoy es el mismo que trabajamos en la clase anterior, que es hablar acerca de eventos en el pasado. To talk about. Talk about significa hablar de, o hablar algo de. Talk about the events in the past. La clase anterior, ¿cierto? Comenzamos a trabajar ya con más verbos. Trabajamos con los verbos regulares y los verbos irregulares. Recuerden que los verbos regulares se llaman regulares porque todos terminan igual, con la E y la D. En cambio, los verbos irregulares, cuando los verbos irregulares, cuando los queremos usar en pasado, no siguen ninguna regla. Se transforman como ellos quieren. Así lo digo yo, para que se entienda más fácil. Se transforman como ellos quieren. Dígame. Entonces, los verbos irregulares siempre van a usar la D, E, D y I, D, dependiendo. No, visualmente terminan con E, D. Ya, pero pueden que varíen al momento yo de pronunciarlos. Ahí puede que varíen un poquito. No, yo me estaba refiriendo como así como se termina, así como study. Si termina con una Y, le ponemos la E, digo, la I y la E, D. Sí, porque study es otra regla. Es una excepción. Pero igual termina con E, D. Se le cambia la I, pero igual termina con E, D. Ya, por eso se llama igual regular, porque terminan con E, D. Ya, entonces, aquí la actividad número uno, ¿cierto? Aquí debemos completar esta tabla gramatical que me dice, ¿cierto? Aquí, simple pass, pasado simple, y tenemos regular verbs, y más abajito tenemos irregular verbs. ¿Ya? Si se fijan, hagámosla uno primero y después le voy a decir una observación aquí. Tengo el verbo rain, el verbo hate, el verbo stop y el verbo try. que son todos verbos regulares, ¿ok? Entonces, aquí lo debemos ocupar o escribir en pasado. Entonces, el verbo rain, ¿cómo queda en pasado? Rain. 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 Le agrego la E, D. ¿Ya? Bueno, el verbo hate, ¿cómo queda en pasado? Hating. Hated. Hated. Así se pronuncia. Hate, y le agrego el sonido it. Hated. El verbo stop, ¿cómo queda? Stop it. Stop, con dos P, recuerden. Y se pronuncia stopped. 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 No, stopped. Stopped. Y luego tenemos el verbo try. ¿Cómo queda el verbo try? Try. La E. Tried. Mira, a ver. Le quito la Y, ¿cierto? Ya. Ahí está. No me quedo muy alineado, pero se entiende. Ya, entonces está, chuta. El verbo rained, hated, stopped y tried. ¿Por qué cuando termina una palabra con la C, como que se pronuncia como una C, C? ¿Por ejemplo en hated, eso? Sí, o sea, por las que terminan en D, porque como lo escucho, como que terminan en T, T, D. Sí, 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 exacto, Almendra. ¿Por qué? Porque es netamente fonético, netamente de sonido. Y va a depender del verbo, ¿cómo yo tengo que decirlo? Por ejemplo, rain es rained, rained. Hay una D, un sonido de D al final, rained. El verbo hate. Como que uno, como que uno trata de decir la D, pero le suena la D. Sí, sí, al principio yo sé que cuesta, y es solamente práctica, chico. O sea, yo tampoco les voy a exigir mucho, porque aparte, ya es complicado trabajar el tema de la fonética, digo, del sonido. Es más complicado enseñarlo a través de una pantalla. Es más complicado porque, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque si te viéramos en la clase, claro, y ahí trataría como de explicarles de mejor manera, de que no, tienen que colocar la boca así, 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 así. Entonces, es más complejo. Por lo tanto, igual trato de exagerar un poquito los sonidos para que se alcancen a escuchar. ¿Ya? Entonces tenemos estos verbos. Rain, hated, stopped y tried. ¿Ya? Esos son los verbos regulares que aparecen acá. Y tenemos, por otro lado, los verbos irregulares. Que tenemos el verbo buy, que es comprar, come, que es venir, see, que es ver, y el verbo have, que es tener. Entonces, acá yo les pregunto, ¿cómo queda el verbo buy en pasado? Lo mismo en la clase anterior. Se acabas de escribir, acabas de escribir una en 100. Es con la... ¿Cómo se escribe, María? Bu... Bu... ¿Qué? Como... Se dice bot, como una O larga, bot. El profe ya me conoce. Lo necesito decirlo bien. Ya, bot. Ya, la U no se pronuncia. Es como una O larga, bot. Ahí, bot. ¿Cómo queda el verbo come en pasado? Cam. Se escribe con A, pero se dice came. Ah, bueno, ahí sí. Ya, came. El verbo sí, ¿cómo queda el verbo sí en pasado? Eso era como so. So, exacto. Y finalmente, el verbo have. ¿Cómo queda en pasado? Have. No, no. Have. Have. No, no. No, no. Entonces, ahí queda. ¿Ven que no siguen ninguna regla? Se transforman como que nada que ver en su forma original. Entonces, tenemos el verbo bought, came, saw y had. Y aquí está la explicación de por qué, no sé si, bueno, yo creo que se lo he dicho, de por qué el inglés es más fácil que el español. Por ejemplo, si un chino tiene que aprender inglés o tiene que aprender español, para él va a ser más fácil aprender inglés que español. ¿Por qué? Y aquí está la explicación. Bueno, un ejemplo, que hay varios ejemplos. Un ejemplo. Por ejemplo, conjuguemos el verbo saltar en pasado. ¿Cómo conjugamos el verbo saltar en pasado? Saltando, ya. Saltando es, lo está diciendo ahora, yo creo que sea en pasado. Saltando. No, Poconi. Confugar el verbo saltar en pasado es, yo salté, tú saltaste, él saltó, nosotros saltamos, ellos saltaron. ¿Es verdad lo que dice el profesor? ¿Cuántos dije? Cinco. Cinco. Y en inglés es solamente uno. Si yo digo yo salté, I jumped, tú saltaste, you jumped, él saltó, he jumped, nosotros saltamos, we jumped. Es el mismo para todos los pronombres. Por eso es más fácil. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. El proceso es más inteligente porque aprendemos. Es una... Tenemos la suerte ya de hablar un idioma que es complejo de aprender. No es fácil para el resto. Nosotros decimos que es fácil porque lo hablamos de nacimiento, pero hay gente que lo tiene que aprender, es más complejo. Ya, vamos a la siguiente actividad. Number two. Bueno, escribieron eso, ¿no? Que se imagina que estoy en la clase de cierre. Entonces, no me olvidé que estoy en la clase de cierre. ¿La escribieron, chiquillos? Si no, díganme para esperarlo. Sí, gracias. Sí, gracias. Ya, vamos entonces. Ya, number two. Dice, complete the sentences with a simple past form of the regular verbs in parentheses. Esto es muy fácil. Tengo las siguientes oraciones. Y aquí me dice que tengo que usar los verbos entre paréntesis. Y, además, transformarlos en pasado. Por ejemplo, y number one, ¿cierto? Dice, I, y debo ocupar el verbo try, pero en pasado. Entonces, queda así. I tried and I, y tengo el verbo succeed, que es, succeed es tener éxito. Sexy es un verbo regular. Todos los verbos que están acá son regulares. Entonces, no tengo la necesidad de sabérmelos de memoria. En pasado, porque siguen la regla de los verbos regulares. ¿Cuál es la regla de los verbos regulares, chiquillos? E, de. E, de. E, de. Exacto. Entonces. Entonces, eso está en el verbo regular. Son todos regulares. No, pero esa palabra. Regular, son todos regulares. Entonces, el verbo succeed, en pasado es succeed. Ah, pero no está. Esa palabra succeed es el verbo regular. Coni, en su forma regular está así, es succeed. Así es el verbo, en presente. Ya. Y yo lo tengo que pasar a pasado. Y así está en pasado, como yo lo escribí. Ahí está en pasado. Succeed. Succeed, perdón. Ya. Ya. Entonces, dice, así dice la oración completa. I tried and I succeeded. Lo intenté y tuve éxito. Eso quiere decir. Ya. Entonces, aquí ustedes van a, van a completar las siguientes. Dice, entonces, la voy a leer solamente. Dice, he stopped for the night and he stayed in a hotel. We travel to Miami and we study. They look at my pictures and they like them. Ustedes, entonces, deben reescribir los verbos que están entre paréntesis y transformarlos a pasado. Recuerden que son todos regulares. Ojo con stop. Ojo con travel. Ojo con study. Pero ve, la cuatro, ¿le hay que poner una I? No, solamente el verbo. No, es que, donde está con Y la cuatro. Ah, el verbo. Sí. Fíjate, porque hasta la Y hay una vocal. Y cuando hay una vocal, dejo la Y, no la cambio. Como el verbo play. Con play, se mantiene la Y. Por ejemplo, study, antes de la Y hay una consonante, que en este caso es la D. Y a ese se elimina la Y. Y se cambia por la Y latina. Ya, vamos, entonces. Number three, Alexander. Era en pasado, ¿cierto? Yes. Ya, ya. No estoy seguro, pero... No se lo puedo ganar por el chat porque no sé pronunciarlo. Deleterámelo. No se lo puedo ganar por el chat más fácil, profe. Pero deleterámelo. Bueno, ya le son. Ya. S-T-O-P-P-E-D. Eso sí, dice stopped. Ya. Stopped. ¿Está bien? Sí. He stopped for the night, ¿cierto? Se detuvo por la noche. And he... ¿Sofía? ¿Está la Sofía, no? No. Emilia, entonces. Emilia. Estén atentos. Estén atentos, por favor. Stay. Sí. Stay. Yes. Yes. Ya, aquí. Number four, ¿cierto? Stay. ¿Le quito el Y o no le quito el Y, Emilia? No, no se le quita el Y. Ah, no se le quita. Esa le queda así, ¿cierto? Entonces, queda así la oración. He stopped for the night. Se detuvo la noche. And he stayed in a hotel. ¿Cierto? Se detuvo la noche y se hospedó en un hotel. Eso dice la cinco. Perdón, la cuatro. La tres y la cuatro. Number five. Mariana, we. Travel. ¿Y a qué hago ahí con la? Se alegra una L. Se alegra una L. Ah, no se olvida siempre. Ya. Traveled. Queda así. We traveled to Miami. Se topa. Viajamos a Miami. En we. ¿Antonella? ¿Y por qué pasa eso? Era algo de la T, algo así. ¿Por qué? Como solo. ¿Por qué era? ¿Por qué en travel? Sí. Porque travel es una excepción. Queda así, con doble L. Entonces, Antonella, number six. We traveled to Miami and we. Study. ¿Qué ha pasado con study en ese caso? Se sacaba el idioma. Ya, y queda así, ¿cierto? Sí. Entonces dice, we traveled to Miami and we studied there. ¿Cierto? Viajamos a Miami y estudiamos allá. Number seven. Santiago. They. ¿Profe me habló? Yes. Number seven. Ah, perdón. Es que. They. El number. Looked. Looked. Oh, looked. They looked. Looked. Con una T final. Looked. They looked at my pictures and they. Almendra. Eh, liked. 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 Ya. Liked. Con una T final. Liked. Ya. Pero, o sea, yo lo dije mal, pero se escribía like, ¿verdad? Sí, como lo escribí yo ahí. Sí. Ya. Entonces, ahí están los verbos en pasado. Ya. Ya, ya, ya. No, no les voy a exigir mucho que los digan bien, porque necesitamos muchas clases para poder explicarles en qué momento pronunciar esto, en qué momento pronunciar aquello. Ya, pero sí, lo que me interesa es que por ahora los escribamos bien. Nos acordamos de las reglas, cuándo agregar, cuándo eliminar la Y. Cuando agrega, cuándo agrega la Y. Dígame. Luke, ¿por qué no tiene doble K? ¿Por qué no tiene doble K? Sí. Sí, yo no parlo. Porque, miren, porque Luke termina con vocal, consonante. Tenemos vocal, vocal, consonante. En cambio en travel tenemos consonante, vocal, consonante. Ya, hay que ver que son muchas reglas, entonces no los quiero confundir. Ya, traten de acordarse. Ya, traten de acordarse que son así solamente, chiquillos. Ya, vamos acá. Aquí lo voy a agrandar. Number three dice, choose the correct option. Aquí, aquí tenemos diez oraciones, pero en cada una de ellas me da dos verbos a elegir. Ya, obviamente solamente un correcto, perdón, un verbo es el correcto y el otro no. Ya, puede que esté mal escrito, puede que esté en pasado. Bueno, esas dos opciones. Ya, entonces, en cambio, la número uno dice, recuerden que estamos hablando de pasado. Number one dice, I got o I get up as usual at seven o'clock. En este caso, el verbo get no puede ser porque get está en presente. Y yo quiero que esta oración sea en pasado. Por lo tanto, la única opción aquí es I got. Que got es el pasado del verbo get. Entonces, I got up as usual at seven o'clock. Me levanté como siempre a las siete en punto. Eso quiere decir, me levanté. Recuerden que la expresión get up es levantarse. Por eso ayer les dije que el verbo get significa muchas cosas. Y en esta oración significa levantarse. Get up. I got up as usual at seven o'clock. Me levanté. Como siempre, a las siete en punto. Entonces, number two. Tengo. Las dos, si yo leo las dos, las dos van a sonar igual. Pero se escriben distinto. I talked or I talked to my mom at breakfast. En este caso, ¿cuál verbo estaría escrito en forma correcta? La dos. La dos, ¿cierto? Yes. Entonces, dice, I talked to my mom at breakfast, ¿cierto? Es como que le hablé o conversé con mi mamá en el desayuno. At breakfast. Luego, number three. Dice, I checked it or I checked my homework. ¿Cómo creen ustedes que ahí? Eh, yo, espere. Ahí, la segunda. ¿La segunda? Eh, sí. La primera yo puse. ¿Por qué la primera, Antonella? Aquí piensen que, ¿cuál es el verbo original en presente? ¿Cuál es el verbo en presente? El verbo en presente es check. Ahí, ahí, no, sí, la I. La segunda. El verbo es check. Puede ser la segunda. Entonces, la primera aquí no tiene nada que ver. Pepe, eh, ¿cuál verbo es? Espéreme, espéreme. Vamos a ver. Ya, ahí está entonces. Ya. Entonces, la tres, como el verbo original es check, ahí la I no tiene nada que ver ahí. Si tuviera, por ejemplo, si el verbo fuera checky con Y, ahí quizás podría ser, pero checky no. Number four. El verbo original, o sea, el verbo en presente es take. Entonces. La segunda. La segunda. La segunda. Took, ¿cierto? Took. Took es el pasado de take. Entonces, la oración queda así. I took the bus to school. Tomé el bus para el colegio. Number five. Dice, we played, o we played basketball after lunch. Pero yo creo que ahí las dos están malas porque debería repetirse como la Y. El pasado del verbo play es played, que es la primera. La primera, profe. Yes. La segunda nada que ver. Si yo lo leo, suena igual, pero no se escribe así. Sí. Es we played. Y es un verbo regular. Number six. Dice, I came, o I come home at four o'clock. Came. Came. Exacto. El verbo come, ni siquiera existe. Came. I came home at four o'clock. ¿Cierto? Llegué a casa a las cuatro o'clock. En punto. Number seven. I studied or I studied for a history test. A o'clock. I studied. La primera. La primera, ¿cierto? Recuerden que aquí se eliminaba la Y y se le agregaba la Y latina más la E y la D. La segunda opción está totalmente errónea, mala. Number eight. Bueno, dice, I studied for a history test. Estudié para una prueba de historia. Eso dice. Number eight. Then something strange happened or happened. Fíjense cómo está escrito. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera que hay aquí? La segunda. ¿Cuál es la primera? La segunda. ¿Cuál es la primera? En la primera. ¿Cuál es la primera? Algo extraño sucedió. Eso dice. Algo extraño sucedió. Ya, entonces luego dice el número 9. Everything... La segunda, la segunda. Sí, la segunda. La primera. Recuerda que la P se repite al mientras en esa. Ah, ya. Ya, sigamos entonces. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué me está hablando aquí la profesora? Ya, número 10. I travels or I traveled back in time. La segunda. ¿No era con doble L? ¿Seguntín? ¿Cómo te ha dicho? La segunda. Sí, es que, Mariana, la verdad se usa de las dos formas. Con L, con doble L y solo con una L. Yo lo dije así en L, profe. Toda mi vida. O sea, con una L. No, mentira. La madre ha hecho mal todo este tiempo. A mí la había escrito con solo una L y de ahí la cambié. Sí, es que yo pensé que en el texto solamente iba a salir con dos, pero ahora sale con una. Entonces, la pueden usar con las dos. Sí, mentiroso. No, si no, fue de mentiroso, Mariana. No fue de mentiroso. A ver, el profe la madre está dando una anotación. Ya, vamos entonces. Entonces, la 10 queda así. I traveled back in time to the year 2000. Ya. Entonces, queda ahí. Ya, sigamos. Nos quedan dos. Ya, estamos entonces en la actividad 4A. Dice, complete the poem with the simple past form of the verbs in parentheses. Aquí vamos a seguir trabajando con los verbos. Pero en esta oportunidad me dan más verbos que yo debo transformarlos en pasado. ¿Qué verbos tengo? Esto es un poema. Es un poema. Ya, dice. Meet, tell, go, buy, be, give, take, see, come, make y make. Esos son los verbos que debemos usar. Entonces, viendo aquí, son todos verbos irregulares. Ya, ninguno se escribe con ed al final. Estoy corroborando. Exacto. Espera, 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 espera. ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no lo entendí. Porque todavía no terminó de explicar. Aunque en inglés no me sé. Porque todavía no terminó de explicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes, porque yo sé que quizás no se saben todos los verbos. Cada uno de ustedes va a buscar en la web la lista de verbos. Pueden buscar verbos en inglés, en pasado. Y le van a encontrar muchas, muchas listas de verbos. Entonces, van a buscar cada uno de estos verbos. Obviamente, los que no se saben. Porque yo creo que la mayoría de aquí se saben. Porque lo hemos trabajado. ¿Qué verbo no hemos trabajado? El verbo tell, el verbo give puede ser, y el verbo make. Podrían buscar esos. El tell, el give y el make. Porque lo otro ya lo hemos usado en actividades. Entonces, hay el día de ayer y hoy día. Almendra. ¿Cómo lo ponemos? ¿Le ponemos verbos en inglés de pasado? O de cualquier manera está bien. Lista, ponga, lista de verbos en inglés. Lista de verbos en inglés. En pasado. Profe, ¿yo puedo hacer la tercera? O mejor busquen. Mira, si hay algún verbo que no se sepan, busquen ese verbo en específico mejor. Yo quiero la seis. Yo quiero la tres y la cuatro. Esas dos. Mira, yo quiero de la una a la diez. Que vale. Profe. Por ejemplo, el verbo tell. ¿Quién se sabe cómo se dice el verbo tell en pasado? El tell. No, porque es irregular, Connie. Son todos irregulares. Uno termina en ED. Gracias, profesor. Estoy trabajando. Para usted. El resto igual tiene que buscar. No solamente están buscando uno o dos. ¿Quién se sabe cómo se dice el verbo tell en inglés? Estoy esperando. Verbo tell. Ah, told. ¿Qué? Told. Told. Lo acaba de encontrar. Entonces, he told. Ese es el pasado del verbo tell. He told me. Así queda. Se dice, I met a man. Conocí un hombre. He told me that. Él me dijo eso. Así comienza el poema. Luego, number three. Este no tienen para qué buscarlo porque ya lo hemos trabajado. El verbo go. Yo. When. Exacto. He went to see in a very nice hat. Él fue al mar usando un sombrero muy nice. Muy bonito. Luego, number four. He. He. Pero me dice. No la o. Digo, no la o. Boat. 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 Boat a bird. El compro un pájaro. And that. Y eso. Y debo usar el verbo to be en pasado. Recuerden que lo puedo usar de dos formas. Was aware. En este caso es was. Sí. Porque está hablando de una situación. De una sola. And that was nice. ¿Cierto? Y eso fue agradable. Luego. Number six. He. Y debo usar el verbo give. ¿Cómo queda give en pasado? Ahí él lo buscó. Give. Give. He gave it food. It was mostly rice. ¿Cierto? Él le dio alimento. Y la mayoría fue arroz. Profe, encontré algo muy importante. Animación. En la página 56 te salen muchos verbos. ¿En serio? Ah, ya. Ay, ¿verdad? Gracias. En la cincuenta y seis. Ya. Luego dice number eight. Number eight. Ah, no leí en la siete. Dice. He gave it. Ya le dio alimento. La mayoría fue arroz. Y. Ah, no. Porque leí en la siete. Tengo el verbo take. Que es tomar. ¿Cómo queda ese verbo en pasado? Profe, pede. Pede, pede. Se lo quiero buscar. ¿Eso lo hemos trabajado? Ah, talk. 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 Tú. Tú. Eso. He took it to Australia. Se lo llevó a Australia. Y number eight dice, but he. Y tengo el verbo see. So. So, exacto. But he's so. He wasn't happy there, ¿cierto? Pero él vio que no era feliz ahí. So. Nuevo. Number nine. He then came back. Y luego el volvió. Come back. Es volver. El volvió. Y. Number ten. Make. Made. 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 No madre. Made. He came. He came. And then he came back and made a new plan. Let's sail away and see Japan. Así termina. Uy, qué bonito el poema. Dice. Te lo voy a leer. Me encantó. Lo leí como muy en pausa, pues dice. Conocí un hombre. Él me contó que fue al mar. Él viajó al mar, ¿cierto? En un sombrero bonito. Él compró un pájaro y eso fue genial. Él le dio alimento. La mayoría fue a rostro. Lo llevó a Australia. Pero él vio que no era feliz ahí. Entonces, él volvió y creó un nuevo plan. Dijo, naveguemos y veamos a Japón. Naveguemos y vamos a Japón. ¿Cómo? Me llevó al corazón. El pajarito no era feliz. ¿Profe? Sí. Una cosa, como que no se entendía. Así como lo que decía, se entendía el poema, pero más o menos. ¿Por qué no se entendía el poema? ¿Qué cosa? Ya, no. Ese señor hizo todo lo posible. No, no, no. No, no. O pájaros todo en la vida. Quizá no se entendió porque, claro, como está redactado en inglés, quizá no se le encontró mucho sentido. Ya, vamos aquí. No, no, ya no. Ahí está. Ya. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Esa la podemos hacer sola? Sí, la van a ser escrita. Y le doy tiempo para grabar. Oh, no, ya entendí. Número 5. Complete the conversation below with the correct forms of the verbs in the box. Aquí vamos a completar esta conversación entre Vicky y Jan. Ahora, el problema es que ya no me está dando el verbo entre paréntesis. Ya no todo es tan fácil. Sino que aquí debo usar los verbos que están aquí en este recuadro. Ahora, el problema es que estos verbos están en presente. Entonces, ustedes tienen que hacer dos cosas. Saber qué verbo usar y aparte transformarlo a pasado. Ah, mejor lo hago con ustedes. No, hago con ustedes solitos. Y acá, el número uno, en este caso es went. Por eso el verbo go ya está tachado. Porque went es el pasado de go. Entonces, Vicky dice lo siguiente. We went to a tree farm last week. We went to a tree farm last week. Dice, fuimos a una plantación de árboles la semana pasada. Entonces, continúa Vicky diciendo. We, a new banana plant for my grandfather. Aquí, nosotros, una nueva planta de plátanos para mi abuelo. Y Jan le pregunta, why, por qué. Y Vicky responde, the banana plant in his yard, he, as he wanted a new one. El, bueno, dice, la planta de la, la planta de la, de los plátanos. En su patio, este es la tres. Luego la cuatro dice, él, a nosotros, que quería uno nuevo. Luego la cinco dice, yo, ayer, cuando yo, es que me he complicado decirlo en español porque me falta el verbo. Entonces, me cuesta explicarlo. Luego dice, when I, a él, it's so small, es muy pequeño. Pero los árboles, no me acuerdo cómo se llaman las platas de los, los árboles de los plátanos. Bananos. Bananos. Pero los bananos crecen rápido, muy rápido. Luego Jan responde, yo nunca, eso. Y luego Vicky termina, the man of the tree farm, ¿cierto? El hombre encargado, ¿cierto? De estos árboles. A nosotros, mucha buena información acerca de estos, de estos árboles. O estas plantas. Ya, me costó decirlo porque necesito el verbo como para poder decirla bien. Trate de decirlo, pero sin darle la respuesta. Entonces, ¿qué verbo vamos a usar? El verbo buy, que es comprar, el verbo die, que es morir, el verbo give, que es dar, el verbo know, que es saber, el verbo sí, que es ver, el verbo tell, que es decir, y el verbo visit, que es visitar. Ya, traten de completarlo, chiquillos. No importa que se equivoquen, inténtenlo. Inténtenlo. Ya, traten de ir descartando. Si no se entiende una, se la salta. A ver, a ver, ¿alguien pudo hacer la 2? No, chip. Sí. Sí, ¿qué pusieron ahí? Yo puse bot. Exacto. Muy bien. Exacto. Entonces, queda así. We went to a tree farm last week, ¿cierto? Fui a una plantación. Y we bought a new banana plant from my grandfather. Y compramos, ¿cierto? Una nueva planta para mi abuelo. Entonces, el verbo buy ya está tachado porque ya lo ocupamos recién. Entonces, una menos que ocupar. Ya, y si le compraron una nueva planta, Jan le pregunta por qué. ¿Por qué le compraron una nueva planta? Y aquí, Vicky, dale a explicar. Yo sí. The banana plant in his yard, Emilia, died. Por eso le compró una, porque la que tenía él, falleció. Murió. ¿Qué le hizo ese viejo? Pobrecín. Entonces, ahí vamos completando ya. Entonces, ahí ya tenemos tres. Y el resto va a quedar ustedes salido. Vamos, chiquillos. Traten de captar el contexto de lo que se quiere decir. Traten de imaginarse la situación. ¿Qué significaba GIF? GIF. ¿DAR? DAR. OK. Eso es perfecto. Ya. Y TEL es decir, ¿cierto? Sí. Decir o contar. Contar algo, no contar números. Contar un secreto, por ejemplo. Contar un secreto, por ejemplo. Contar un secreto, por ejemplo. Contar 뭔가 outs subir, por ejemplo. Incluso. C 60 segundos, por ejemplo. Contar un secreto, por ejemplo. Contar un secreto. Contar un secreto, que no تع Contar un secreto, por ejemplo. Gracias. Ya, vamos revisando. Ya, entonces, ¿qué es el nombre de Kim? Vicky, ¿cierto? Dice, la planta de mi abuelo en su patio murió, ¿cierto? Died. Número cuatro. He, a nosotros, que quería una nueva. Esta es fácil. ¿Qué puede sonar en la cuatro, chiquillos? He told us, él nos dijo que quería una nueva. He told us he wanted a new one. Ven, aquí tenemos también el verbo want, que está en pasado. Wanted. He told us he wanted a new one. Nos dijo que quería una nueva. Luego, number five. I, ayer, cuando yo, a él. Number five. I. ¿Quién puso la cinco? Ahí, ¿qué es? Yo no sé cómo se dice. Sé cuál verbo es, pero no sé cómo se dice al pasado. Dímelo en presente. Visit. No. ¿No? No, no ve aquí. No. En esta es so. ¿Cómo so? So, ahí. En México. Dice, I, no puede ser su. I saw it yesterday when I, ¿de aquí, Emilia? No. I saw it yesterday when I visited him, ¿cierto? Yo no puse el revés. Yo puse el revés. Yo puse el revés y el revés y el revés y eso. Aquí dice, I saw it. Aquí se refiere cuando vio al árbol. ¿Ya? I saw it yesterday when I visited him, ¿cierto? Cuando lo visite. Dice, it's so small y es muy pequeño. But banana plants grow very fast, ¿cierto? Pero estas plantas crecen muy rápido. Hacía referencia a la planta. Luego, Jan dice, I never... Mmm, that. ¿Gave? No. No, yo puse la otra. New. Eso. I never knew that. Como que, oh, y nunca sabía, nunca supe eso. Dice ahí Jan. Y Vicky dice, the man of the tree farm. Ahora sí, Gabe. Ahora sí, Gabe. Ya no sé. Ahora sí es Gabe. Entonces aquí dice. The man of the tree farm gave us a lot of good information about banana plants, ¿cierto? Y el hombre que está encargado, ¿cierto? De estas plantas nos dio, gave us a lot of good information. Nos dio mucha información o buena información acerca de estas plantas. La clave que hay estudios es comprender o tratar de comprender como la idea general. Si bien no le estoy pidiendo que entiendan todo textual, porque tampoco sé que ustedes no son traductores, pero sí más o menos entender la idea principal y así para mí va a ser más fácil saber qué verbos usar. No es un contenido fácil porque tenemos que trabajar con verbos, con palabras que son totalmente nuevas. Que en el presente se escriben de una forma, pero en el pasado se escriben de otra. Entonces, a esto tengo que agregarle otra lista de palabras que me debo aprender. Almendra. ¿Usted cree que vamos a alcanzar a pasar esta materia a lo que nos queda? ¿O esta es la última materia? O sea, no materia, me refiero a contenido. ¿Este es el último contenido? ¿Tenemos el quiz? No, ya no vamos a hacer más quiz. ¿Ya no hay más quiz? No, no, no. Ay, yo pensé que iba a haber un quiz de este, pero no. No, porque estamos muy encima. Miren, estamos muy encima y así hacemos un quiz, como hoy día es miércoles, ya recién teníamos que hacerlo para la otra semana. Y la otra semana ya sería el 24. Y yo no voy a estar haciendo pruebas el último día. O sea, el último día que podemos hacer pruebas, porque el último día que podemos hacer pruebas es el 24. ¿Por qué no ese día? ¿Por qué? ¿Por qué no ese día? Porque si yo hago una prueba ese día, imagínense si no todos la dan. Si no todos la dan, después de atrás de los alumnos que no la dieron, vamos a estar muy encima de la fecha de término de semestre. Por eso. Ya, pero sí, igual tenemos que seguir cumpliendo con la programación. Igual nos quedan páginas del libro, así que eso no quiere decir que no nos conectemos más, de que no hagamos las tareas. Igual tenemos que seguir haciéndolo. ¿Ya? Pero, Fede, yo lo único que digo es que hoy día entendí mejor que otra clase. Mejor que en todas las clases. O sea, entendí la maturía mejor que cualquier. No sé si un piropo o una crítica. Yo creo que lo debe tomar en buena onda. No. Gracias.